Mediante registro de allanamiento se logró la captura de José Luis Jiménez Ramos, alias Pito, y Eduard Saldarriaga Alzate, alias Burrillo, a quienes se les halló en su poder un arma tipo revólver, una granada de fragmentación y prendas militares. El procedimiento fue realizado por el Grupo de Acción Unificado por la Libertad Personal Gaula. Estos capturados se encuentran vinculados dentro del proceso judicial del secuestro del joven Nicolás Picón. El pasado 24 de agosto del año 2022 en el municipio de Aguachica. Por lo anterior, se les hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejados a disposición de las autoridades competentes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.